Hace unos días el delincuente Jaime Rodríguez Calderón alias el Pony Popis publicaba este video en su cuenta de TikTok porque él ahora hace videos en TikTok y le colocaba a un lado un mensaje que decía algo así como recomiendenme música o algo porque estoy muy aburrido aquí encerrado y es que como recordarán se había visto ya beneficiado de que un juez lo sacara del tambo después de que llegó al hospital y lo mandara a su casa y le dictara arraigo domiciliario bueno pues todo esto se acabó ya no va a tener que quejarse nada esto es para que se den cuenta cómo en México la justicia se simula y es un escupitajo en la cara de toda la gente de Nuevo León de la que este parásito abusó el juez de control Erlindo Mendoza retiró el arraigo domiciliario al ex jefe de plaza del cártel del gobierno Jaime Rodríguez Calderón alias el Pony Popis por lo que ahora sólo va a acudir a firmar el día lunes de cada semana de esta manera de esta manera el bronco el Pony Popis podrá dejar el resguardo domiciliario por la acusación de abuso de autoridad que enfrenta por la requisa de la ecovía y sólo deberá presentarse a un juzgado a firmar todos los lunes el pasado viernes el juez de control Erlindo Mendoza cambió la medida cautelar que mantenía al Pony Popis en situación de arraigo con la única excepción de salir a trabajar porque hasta eso podía salir a trabajar se varió la medida cautelar consistente en el resguardo domiciliario con modalidad de salir a laborar para en su lugar imponerle la presentación periódica ante la unidad de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso dijo el juez este es el último el último proceso penal que enfrenta el ex jefe de plaza del cártel del gobierno luego de que el 25 de octubre apenas fue absuelto de la acusación de uso de recursos ilegales en el acopio de firmas para su campaña presidencial de 2018 previo a recibir esta notificación el Pony Popis reapareció en un vídeo cuando aún estaba en arraigo domiciliario en el municipio de García donde tiene su residencia esto es nada más para que se den cuenta cómo es una burla una verdadera burla decía me aburro aquí en la casa encerrado pues bueno ya le regalaron le regaló un juez pues prácticamente su libertad es una burla es una burla y aquí el que queda retratado nuevamente como payaso es el actual jefe de plaza del cártel del gobierno Samuel García ahí está el que dijo que lo iba a enchiquerar cuál creo que le duró más un cohete prendido a un niño que lo que este tipejo estuvo tras las rejas saludos compas youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 ve a él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete